El Destructor Digamos solo por considerarlo, que creo una palabra de lo que dijiste. ¿Cómo sobrevivieron a la explosión? Digamos que por pura suerte. Pero completamente a la deriva en la esfera de energía. Dependíamos de la gentileza de desconocidos. Un residente de Nuevo Génesis, atraído por la explosión de nuestra nave, nos ofreció su ayuda. Y obviamente la aceptamos. Eres un descarado al venir a pedir ayuda. Darkseid desapareció a Brainiac. Ya no puedo oír su voz en mi cabeza. Ya no digas tonterías, Lex. Darkseid dijo que vendría a la Tierra para destruirla. Ustedes deben evitar que eso pase. Y lo evitaremos. Gracias por avisarnos. ¿Y nosotros? Todos quedarán tras las rejas. ¿Eso crees? Pues no será tan sencillo. Andalaya a Metro Torre. Tenemos una emergencia. ¿Qué está pasando? Múltiples incursiones hiperespaciales en dirección a la Tierra. Voy a analizarlas. Tubos de luz. Exacto. ¿Lo oíste? Como rayos. A todo el personal de la Liga de la Justicia, tenemos una amenaza a nivel Omega. Usemos las jabalinas. No hay tiempo. Atención. Prepárense para teletransportación. Envíanos primero. Dale tiempo para prepararse. De acuerdo. Muy bien, vamos a encerrarlos. Tenemos una batalla entre manos. Si crees que nos encerrarás mientras el mundo es atacado, tendrás dos batallas que pelear. Ella tiene razón. Necesitamos toda la ayuda posible. Son Lex y sus secuaces. No podemos confiar en ellos. Oigan, es nuestro mundo también. Vamos a aclarar algo. No los ayudaremos a salvar el mundo. Ustedes me ayudarán a vengarme de Darkseid. Cuando eso termine, todo volverá a ser como antes. No podía ser de otro modo. ¿Oyeron eso? Sí. ¿Confiarán en ellos? Con precauciones. Pongan los malos en equipos con miembros de la Liga. Analiza con la telemetría los grupos atacantes. Encuentra la nave más protegida. En ella estará Darkseid. Y hacia allá iremos. Eso pensé. Está en Metrópolis, sobre el diario El Planeta. Prepárense. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal!